Empleos peligrosos que no cualquier persona podrá realizar Plataforma Petrolera ¿Ustedes trabajarían en esta plataforma? Miren cómo se mueve eso con las olas Dios, increíble ¿Ustedes conocían este tipo de trabajo? Si no lo conocían, compártanlo con sus amigos para que lo sepan Y suscríbanse, nos vemos en el siguiente video